Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues déjenme decirle que aquí les traigo un nuevo video donde Manny y Kelvin están hablando de que en el reality show la regó. Bueno, Kelvin, ¿no? La regó, sí, por su conducta que tuvo y por las ofensas que hizo. Y pide perdón, al igual que Verónica Montes. Sí, es que ellos pensaban de que el público no estaba viendo lo que ellos hacían la 24-7 y se dieron en los dientes, sí. Pero aparte de eso, también quiero decirle que en un video anterior yo les mostré lo de la carta, ¿no? Que le mandó la turca. Pues déjenme decirle, pasando rápido a esto, que la turca tiene 25 años y es trabajadora de la producción de El Exatlón. Ella y Kelvin nunca hablaron, nunca han cruzado palabras. Esa carta es cursi, es un show. Pero lo que les quiero decir es de que solo se miraban de lejos, pero nunca se hablaron, nunca se han ido a tomar un café juntos, nunca han platicado. Entonces, ¿cómo es que su novia? Es mentira. Ella lo sigue por Facebook, por Twitter, por todas esas redes sociales. Y ellas, mira, pues, lo que él hacía en Exatlón y lo que hoy está haciendo en Casa de los Famosos. Pero en realidad, una relación, nunca han cruzado palabras. Pero esa carta parecía escrita por un poeta, por un poeta de esos, ¿no? Y vieron la cara de Kelvin sorprendido, como que dice, ¿quién la mandará? O meto las patas, no sé. Pero eso ya quedó atrás. Lo importante que le quiero decir de que la chava, ah, por cierto, para que vea que no les miento, permítame. Creo que por aquí tengo la foto. Aprovechando, ¿no? Que estoy haciendo este video, porque mañana no voy a estar en todo el día y entonces creo que no voy a subir video. Pero aprovechando que estoy haciendo este video, les quiero mostrar la foto de la turca. Se la voy a poner así. Está aburrosa porque así me la mandaron. Pero por aquí se las pongo, miren. Ella es la turca. Ay, qué maleducados ese mensaje. Pero espérame, que se mire. Sí, así. Que se quite ese mensaje. Miren. Esa es la turca. Miren. Quiero ver si por el resplandor de la luz le vamos a apagar la luz. Tal vez así usted la puede ver mejor. Miren. Esa es la turca. Ella trabaja en producción de el hexatlón. Pero, ay, que no se ve qué hace. Pero ellos nunca han cruzado palabras. Ahí está, miren. Esa es la turca. Tiene 25 años. Es de la producción del hexatlón. Por lo tanto, nunca han salido a tomarse un café. Pero pasando al otro tema, aquí les dejo este video que está bueno. Oígalo usted. Los demás. No conmigo. Pero bueno, X, ya pasó. Y, en verdad, o sea, qué bueno, qué bueno que me pasó eso también como que me da una cachetada de la realidad. Claro, para no sentirte tan... O sea, no que me sentía tan acá. Poquito. Poquito. No, en verdad no. En verdad no, te lo juro. Poco. Te lo juro que no. Bueno, 1%. Pero en realidad, no. Pero es bueno, es bueno que te pase eso porque sabes que ese 1% que tienes de, no sé, que te quedas muy chingón o que X, no sé. Güey. No, no es así. No es así. Ajá. No es así. Yo te dije, ay, es que tú te crees bien chingón, es que tú te... Pues sí, pues sí lo soy. Pues sí, yo te decía, Kelvin, pero no, pues sí, qué bueno que te pasó. Pero en el hecho de competir, esto es diferente. En el hecho de competir, sí, yo siempre lo he dicho, me quedo chingón, soy el mejor. Siempre lo he dicho. Si no me lo creo yo, ¿quién me lo va a creer? O los de afuera, ¿quién? ¿Me entiendes? Siempre he sido así. Compito y, achingón, lo soy mejor que este. Yo soy mejor en competencia física. ¿Me entiendes? Sí. Y por eso pienso yo, achingón, yo soy chingón. Y lo sigo aceptando y sí, yo soy chingón para competir, me la rifo, le doy todo. Y la gente que me conoce sabe. Entonces no es de que, de un tipo acá, no. Siempre ha sido así. Pero esto es algo totalmente diferente. Diferente. Y qué bueno que me pasó. En realidad, qué bueno que me pasó. Sí, porque si no serías don perfecto, o sea, de que bueno, a este güey no le afecta nada. ¿Te acuerdas que acá arriba te dijiste? Pero es que tiene que haber algo. Sí, que tiene que haber algo que te afecte. Que te afecte. A mí no me afecta nada. Dije, bueno, pues hasta ahorita no me ha pasado nada, estoy bien. Esto es papa, la chingada. Y yo, guau, guau. Admiro su seguridad. Tómalo. Y lo sigo aceptando, o sea, creo que sí fue fácil, pero... Hasta cierto tiempo. Exacto. O sea, tuve que ver qué bueno que me pasó para... Para aprender que no siempre es tan fácil como tú piensas. ¿Me piensas? Sí. Y lo acepto. Si la gente afuera me está acribillando por eso... Pues sí. No pasa nada. Claro, porque es tu... Y no, y deja tú si te acribillan o no. O sea, yo creo que... Que más bien la mejor manera de ver las cosas es como tú dices, o sea, no soy don perfecto, no soy de piedra, y así es mi manera de demostrar que algo me está afectando. No maté a nadie, no hice nada. O sea, es mi manera y me estoy... Y lo estoy aceptando y estoy diciendo, es que sí, la cagué. Es normal. Es normal. Ajá. Y nada, pero... El público en todo ese tiempo, obvio, ha visto facetas de cada uno de nosotros. Y espero y esa faceta... No sea más importante que lo otro. Porque siempre es de que haces mil cosas buenas, te pasa algo malo. Y se van a lo malo. Igual, si lo ven de esa forma, son ellos. Pero creo que las cosas... O sea, en este... Especialmente en esta época, nos olvidamos de todo lo que hace uno bueno y nos enfocamos en lo malo de las personas. Sí. Total. Siempre. 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 No puedes hacer ningún error el momento que haces un error. ¿Por qué hiciste eso, Gau? ¿Por qué lo llenas? Sí, es lo que va a sobresalir. O sea, se acuerdan de ti por lo... Por lo malo. Por lo malo, no por todo lo bueno. Entonces, igual, si pasa eso, no hay problema. Yo estoy tranquilo, estoy bien conmigo mismo. Pero también, enfóquense o acuérdense de eso. De todo. De todas buenas, de todo. Ajá, de todo. Creo que va a ser muy importante. Claro. En fin. Que no se les olvide todo eso y solo se queden así como... Exacto. Y es un buen mensaje de mi parte de dar de que pasan estas cosas y lo compartes con la gente. No, y ¿sabes qué? Sí es súper importante porque a mí me ha pasado muchas veces que hago... O sea, estoy como súper bien, súper bien, súper bien en proyectos... O hago un reality y es así, le va súper bien pico de rating. Y todos me aman. Un capítulo de otro y... Eres una mierda, eres patata. Y yo, bueno, pero si acaban de terminar el otro reality que me amaron. O sea, y olvidan todo eso. Y solo es como los 10 minutos que existe la cagada. Entonces, sí, o sea, ver las... Pues eso que dices, al final somos humanos y es reality show. O sea... Exacto. Entonces, pues nada. Eso. Ya estamos a dos desde la final. Y qué bueno que alcanzaron a ver esa parte de mí. De no haberme ido como perfecto o indicto. No, o haberte ido sin arreglar las cosas. Exacto. Que yo juré que le iba a ser este maldito infeliz. Y espero y lo muestren y lo sigan mostrando una y una otra vez. Porque pasa, es real. Soy un ser humano. Tal vez no... Nunca había sacado de esa faceta. Y lo acepto. Me pasó. Acepto mi error. Me pasó, me pasé. Me pasó, me pasé. Le hice daño a gente que nada que ver. Me comporté súper mal. Como un completo idiota. Como un estúpido, un idiota. Pero es bueno aceptar las cosas que haces. Tomar responsabilidad. Y disculparte, pedir perdón con esas personas a las que dañaste. O simplemente, pues, les dijiste cosas que nada que ver, fuera de lugar. Sí. Y es totalmente normal. O sea, no soy de piedra, no soy un robot. Tengo sentimientos, tengo un corazón enorme. Y soy ser humano. Entonces, espero y la gente... Me entienda. ¿Me sepa entender? Lo entenderá. Entonces... Lo entenderá. Eso. Ya falta... Mañana es domingo. Y ya no. Bueno, de hecho, mañana ya empezamos a hacer las maletas. Sí. Hacerlo... No, maletas y ya. Vámonos, prepararnos. Yo no voy a ver ni gimnasio, ni... Nada. 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 Mañana es prepararnos, que no se nos olvide... Nada. Absolutamente nada. Bueno, amigas y amigos, como pudieron escuchar, Kelvin pide disculpas y sí acepta que la regó. Al que no se ha suscrito, que se suscriba, que active la campanita. ¿Qué se sus...? ¿Cómo? Que... Bueno, que comente qué le pareció las palabras de Kelvin. La regó. Bueno, lo bueno es que como seres humanos, reconoce que la regó y pide disculpas. Y eso se lo aplaudo. ¿Por qué? Porque hay que pedir disculpas. ¡Bendiciones! 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 ¡Bendiciones!